Hola a todos, bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. Aquí vengo con el tercer video de los conceptos básicos para tejer en dos agujas. Ya teníamos el tejido en el primer video, les mostré cómo montar los puntos. En el segundo les mostré cómo hacer el punto a la derecha y también cómo tejer el punto Santa Clara, que es todo esto que tejimos aquí. Ahora les voy a mostrar cómo sacar el tejido de la aguja, sin que se les vaya a desarmar, por supuesto. Ya pueden ustedes imaginarse que si simplemente sacan la aguja, pues el tejido se empieza a desarmar. Entonces lo que les voy a mostrar hoy es cómo cerrar los puntos, de modo que puedan terminar el tejido y no se les vaya a desarmar. Entonces miren, aquí les muestro con uno. Si lo sacamos así, pues ya saben ustedes, cuando hay una hebrita suelta en una de las medias o en algún vestido, si hablan de la hebrita, bueno, pues se deshace todo. Exactamente igual. Se nos deshace todo el tejido y esa no es la idea. Entonces lo que vamos a aprender es cómo terminar el tejido y cerrar los puntos y ya, que el tejido nos quede listo y ya podamos utilizarlo para lo que queramos y no se los vaya a desarmar. Como siempre, la aguja con el tejido va en la mano izquierda y la aguja que no tiene tejido va en la mano derecha. Lo que vamos a hacer primero es tejer dos puntos, exactamente como veníamos. Puntos a la derecha. Miren, el primero aquí lo estamos tejiendo a la derecha. Ups, me soltó, ven para acá. De nuevo, tejemos el primer punto a la derecha y tejemos el segundo punto exactamente igual a la derecha. Una vez hayamos tejido dos, aquí viene el truco. Sostenemos el segundo que tejimos y vamos a pasar el que está más hacia la derecha, el primero que tejimos, sobre el segundo que tejimos. Vamos a tener que sostener ese segundo que tejimos para que no se nos vaya a salir de la aguja. Y pasamos el primero que tejimos sobre el segundo, como abrazándolo. Listo. Una vez hacemos eso, nos queda cerrado uno de los puntos. Ahora continuamos. Vamos a tejer otro punto a la derecha. Siempre tenemos que tener dos. De modo que pasemos el que está más a la derecha, sobre la aguja, sobre el que está más hacia la izquierda. Miren, este que está más hacia la derecha, lo vamos a pasar sobre el que está más hacia la izquierda. Ya está. Y listo. Queda cerrado el siguiente punto. Vamos a tejer otro y repetimos el truco de pasar el punto que está más hacia la derecha, sobre el que está más hacia la izquierda. Este de aquí, sobre el otro, que está más hacia la punta. Y listo. Lo soltamos y se van cerrando los puntos. Miren, pasamos este de aquí sobre el otro. Ese que tenemos ahí sale de la aguja y ya se va a ese punto. De nuevo tejemos otro, tejemos el siguiente y pasamos el que está más a la derecha por encima del otro. Aquí vamos. Lo bajamos de la aguja y listo. Queda cerrado. Vamos con el siguiente. Tejemos. Tenemos dos. Tomamos el que está más hacia la derecha, lo pasamos por encima del otro, lo bajamos de la aguja y quedó cerrado. Y miren que se va formando un borde muy bonito y ya el tejido está terminado y no se nos va a desarmar. Continuamos tejiendo el resto de los puntos, cerrando el resto de los puntos y ahí sí vamos a terminar. Y ya nuestro tejido no se va a desarmar. Entonces siempre pasamos el que está más hacia la derecha sobre el que está más hacia la punta de la aguja. Miren, aquí ya estamos al final. No nos queda mucho. Tenemos dos puntos de nuevo. Pasamos el que está más a la derecha sobre el que está más hacia la punta de la aguja y terminamos. Esta parte es exactamente igual al tejido en crochet. Cortamos el hilo, lo pasamos al otro lado, miren aquí, cortamos, lo pasamos al otro lado, apretamos un poquito y simplemente tenemos que perderlo. Pero ya está listo nuestro tejido y no se nos va a desarmar porque ya está estable y está terminado. Espero que les haya gustado este tercer video con los puntos básicos para tejer en dos agujas. Voy a seguir haciendo más videos con cositas básicas para tejer en dos agujas. Si les gustó, pueden darle me gusta. Además, no olviden suscribirse a nuestro canal si tienen ganas. Es completamente gratis. Nos vemos en la próxima.